Bueno, vuelvo a jugar con chancletas, ya lo tengo en nivel 43 y vamos a ver si matamos a este monstruo que se llama Dis o Tis y es la primera vez que lo encuentro, chancletas ya es el personaje de nivel más alto que tengo y estoy llegando a sitios que no había llegado antes con la arquera. Así que vamos allá. Voy a comentar que al igual que en Diablo 2, los personajes llevan dos sets de armas que con la misma tecla, de hecho con la W, se cambia entre una y otra. Entonces llevo mi arma principal del arma a dos manos, pero también llevo como alternativa una maza y un escudo, un martillo y un escudo. Y uno pensaría que esto lo tengo cuando quiero jugar más conservadoramente y digo, bueno, pues más defensa que ir con el martillo a dos manos que va a matar a lo loco. Pero realmente no he experimentado que me cueste más morir cuando voy con escudo y martillo. Y sí que mato menos, así que, bueno, la verdad es que no lo uso mucho. Me cago en la leche, me lo he dicho. Vamos a ver. Ah, tengo una nueva arma que es una nueva habilidad que he cogido que es un dron que dispara. Ese dron que dispara. Ay, mana is low. Están echando pipas el mana. Parece que a este bicho le cuesta morir, no sé. Voy a cambiar a arma, una mano y escudo solamente por diversión. Bueno, no parece haber gran diferencia, ni mato mucho menos, ni duro mucho más. No me gusta que los enemigos se muevan tanto, ni que me echen para atrás, me hagan knockback. Incluso yo a ellos. Maldita sea. No, 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 no. Voy a ver si otra vez con lo de martillo a dos manos, hago un poco más de daño y acabo un poco más rápido con el bicho este. No hay fastidios, me han matado. Ay. Me han matado justo cuando he matado al monstruo. Que no pasa nada, no me enfado, pero voy a mataros a todos vosotros y a toda vuestra familia. De buenas. Pero. Sin rancor, sin acritud. ¿Qué diría Alfonso Guerra? Pues nada. Ya hemos matado al bicho este. Y ya está. Voy a dejar el vídeo aquí. Hasta otra. ikte. Hasta otra. Gracias.